Si solo pudiéramos librarnos de Nadab, no tengo un hermano que se llame Nadab, mas si tuviera un hermano de nombre Nadab, acaso lo apodaríamos Nadie, o le daríamos cualquier otro nombre cariñoso, y entonces, quizá cada vez que lo nombrásemos, él se llenaría de ternura y se pondría contento, y sería feliz entre nosotros. Y entonces, como siempre que te sientes feliz con alguien, seguramente empezaría a soñar e imaginar cosas bonitas, como que tenemos otro hermano que en realidad no tenemos, que tiene un nombre bonito pero lo llamamos con apodos cariñosos todo el tiempo, para hacer más intensa su alegría y llevar la dulzura de la subida hasta los cielos. Mas si empezara a imaginar cosas demasiado lejos, enseguida le advertiríamos a nuestro Nadab, que tenga cuidado y no exagere, porque gracias a Dios es ya bastante bueno lo que hay, y no nos parece correcto vivir todo el tiempo en una realidad fantástica, imaginaria, como dibujada en el secreto del corazón, porque así uno se olvida de lo que de verdad tenemos, y podría ser que olvidáramos ser gratos y buenos con quienes nos aman, y hasta de ayudar a quien lo necesita, y es una pena, porque así se pierde todo, y no queda nada verdadero a la postre. De verdad no tenemos un hermano que se llame Nadab, mas si tuviéramos un hermano de nombre Nadab, es muy probable que sus ojos fueran verdes y enormes, y entonces todos se pasarían alabando y elogiando sus ojos, y puede que nosotros nos pusiéramos un poco celosos. Entonces, podría ser que papá y mamá intentasen compensarnos y reaccionasen a cada muestra de admiración hacia la belleza de Nadab con palabras bonitas acerca de nuestras aptitudes, de las cosas que nos hacen especiales, y el pobre Nadab, que si existiese en verdad seguro que sería muy inteligente, pondría atención, y se daría cuenta que todas las alabanzas a nuestras aptitudes no vienen sino a ponernos a la altura de la admiración que despiertan naturalmente sus ojos hermosos, y eso, acaso, lo heriría un poco. Y puesto que en casa somos todos buenos, dulces y compasivos, si tuviésemos acaso a Nadab, intentaríamos entonces enseguida alegrarlo, y nos pondríamos nosotros también a alabar sus ojos, y el acorde amable de su voz, y todo lo hermoso que hay en él. Mas, como he observado ya, no tenemos en absoluto un hermano que se llame Nadab, y cuesta creer que lo haya alguna vez. A veces, nos sentamos todos juntos en rueda, y charlamos acerca de Nadab que no está, y nos apenamos un tanto por él que no puede jugar con nosotros en el patio, ni participar de nuestras batallas con rifles de agua en la playa. En realidad, mejor que Nadab no esté, porque tenemos sólo un rifle de agua para cada uno, y no tenemos uno más que pudiéramos darle a él. Y cuando conversamos acerca de él, y empezamos a describirlo entre todos, uno cuenta qué le sucedería a Nadab en la escuela un día que la maestra le preguntara algo que él se olvidó de estudiar, y entonces él se avergonzaría horrores, y algunas lágrimas resbalarían de sus ojos brillantes hacia sus mejillas, y todos nos enojaríamos un poco con la maestra por la vergüenza de nuestro hermano, tan inocente y sensible. Y otro entonces salta en medio del cuento y grita, ¿se acuerdan qué sucedería si tuviéramos un hermano llamado Nadab, y él se cayera de la bicicleta mientras todos estamos en realidad montando caballos? Y entre las risas acerca de un recuerdo de lo que jamás habrá de suceder, otro parpadeó y contó con nostalgia acerca de un día en que si tuviéramos a Nadab, él se ganaría una bolsa enorme de caramelos en un sorteo, y nos pediría que le ayudásemos a repartir los caramelos, a todos los niños que pasaran por la vereda junto a nuestro edificio. Podemos pasarnos horas y horas con los cuentos emocionantes del dulce Nadab. En general se termina cuando Debbie, nuestra hermanita pequeña, empieza a lloriquear de pena por el pobre Nadab, que es tan bueno y tan inocente y tan hermoso, y con todo ello no lo hay. Y entonces nosotros le explicamos que Nadab es posible, solo que no se lo ama como se ama a cualquier otro niño, sino que es como que él vive en el amor mismo, como que está presente en los sentimientos que todos vivimos hacia todo lo que amamos. ¿Y? ¿Vienes ya? Pero mamá, estoy escribiendo un cuento. ¿Hiciste los deberes domiciliarios? Es como que los hice, pero en otro domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Ay mamá, tú no entiendes nada. Déjame por favor escribir este cuento que no fue. ¿Y así acaso será por fin? Uf, hay que conseguir tu turno con un psicólogo. Un día, Nadab terminó con nuestra paciencia. Él no es, y aún así es imposible no encontrarnos con él todo el tiempo. Esa mañana, mamá se confundió, y cuando preparó el desayuno para todos nosotros, sirvió una porción de más. Que no estaba destinada a ninguno de los presentes. Nos miramos entre todos, y sin decir nada, supimos que sabíamos qué estaba ocurriendo. Un poco nos dio miedo, y un poco nos hizo calorcito y alegre en el corazón. Después, en el transporte hacia la escuela, la conductora erró al contarnos y concluyó que éramos trece, cuando en realidad, éramos apenas doce. La extrañeza no dejó de crecer, y de hacerse más y más real a lo largo de todo el día. Un asiento vacío en el comedor, y no faltaba nadie. Un bizcocho para cada niño en el recreo, y un bizcocho solitario, inquietante, en el fondo de la bolsa. Dos de nosotros bajo cada paraguas en el camino a casa, y yo solo bajo el mío. Cuando mamá dijo buenas noches y nos apagó la luz, saltamos todos de las camas, nos sentamos sobre la alfombra rosada, y nos confesamos el susto que sentíamos por la presencia nueva, casi sensible, casi patente del hermano que no tenemos de nombre Nadal. Su ausencia de la realidad era mucho más notoria que la presencia nuestra. Por consiguiente, decidimos al unísono que es necesario con urgencia enviar a Nadal a alguna otra parte, que nos deje vivir un poco tranquilos. Y desde entonces, nunca más nos abandonó. ¿Quieres beber? Sí mamá, como ya sabes, en dos vasos por favor. ¿Qué locura nueva es esa? Mamá, no ofendas a quien no te puede responder. Puedo afirmar con absoluta seguridad, que de verdad, no tenemos ningún hermano que se llame Nadal. Pero entre nosotros, él vive todo tipo de aventuras y experiencias, que es como que entran justo en los espacios vacíos, de contenido de nuestras vidas. A veces no se porta demasiado bien, a diferencia de mí. Otras, a diferencia de mí, se porta maravilloso. Podemos encontrarlo entre las herramientas del jardín, cuidando de los higos que todavía están duros, y de los pimpollos de las rosas. Descansa debajo de alguna cama, o dentro de las mangas del saco viejo de invierno, que lleva varios años sin moverse de dentro del armario. Y aún, en cada conversación y en cada juego, ¿es tan patente y evidente que no está? Apenas logré decirte estas últimas líneas, y huiste. Dicen los grandes que he madurado últimamente, ¿acaso porque notan que sufro? Y sabes que sólo tú puedes salvarme, sacar de entre las mieles turbulentas de mi corazón al nadave ese mío, para que se invista como una luz nueva en la vida, en vez de ese rumor pálido que señala su espíritu inconsistente allá dentro de la sombra. ¡Mamá, estoy listo! ¡Apresúrate, retornemos ya! ¡Pero mamá, ¿cómo vamos a volver si aún no hemos ido? ¡Esta vez sólo volveremos! ¡En otra oportunidad acaso iremos también! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Más al menos trae un poco de color y algo de aroma para que nos sintamos vacíos en la panza! ¡Ay! ¡Si sólo lográramos librarnos de nadar! ¡Gracias por acompañarme!